Nos enfrentamos a una selección que venía de ser bronce en un mundial, ser terceras del mundo, a nivel absoluto no lo regala nadie, a ningún nivel, pero a absoluto mucho menos, y nos hemos dado cuenta. El equipo se ha dado cuenta en la primera parte que nos han sobrepasado en todo, en balones divididos, en peleas físicamente, incluso tácticamente. La segunda parte, yo creo que el equipo ha dado más sensación, nos hemos parecido más a lo que queremos ser, incluso en el último minuto hemos tenido el empate. La primera parte sí que es verdad que ya se han salido mucho mejor al partido, con mucha más intensidad, no era nada de lo que esperábamos y lo que habíamos preparado, pero bueno, en la segunda parte, con algún cambio y eso, pues hemos sabido reaccionar y creo que ha sido nuestra y al final incluso hemos podido conseguir el empate. Nos tenemos que quedar con eso, que Inglaterra al final es un gran rival, de los que puede aspirar al título perfectamente y hemos sabido competir. Quizás antes, el enfrentarnos a rivales tan complicados, pues se daba un poco de respeto porque no sabías hasta qué punto podías competir. Ahora ya podemos competir contra todos, lo hemos demostrado, hemos sido la mejor selección en la clasificación para Holanda, hoy hemos dado la cara contra, repito, un buen rival y bueno, de aquí a Holanda ha quedado muchos meses y este equipo solo puede ir a más. ¡Gracias!